El contexto, no he visto nada de Bellum He visto la polémica, pero es que no lo he visto Porque no me ha llamado esta serie, o sea, simplemente No por nada más, eh, no por nada más Por cierto, poco se habla de que estoy regalando vídeos, eh Poco se habla, luego Rata, luego Zeira Lagarto A ver, Cel, explícame 1.25, está bien, yo creo Sí, esto lo vi Esto más o menos me enteré, gente Esto yo más o menos me enteré, eh Estamos viendo un vídeo de Toda la polémica que ha habido de De lo de la élite y tal Que me hace gracia lo de la élite, me hace La palabra No, no, por favor, por favor O sea, gente, no ponga No me gustaría que se pusiera en el chat Ninguna broma, ni ninguna cosa hacia BG, ni hacia nadie, que pueda ser Mínimamente Ofensiva ni nada, gente, por favor, o sea Aquí en este canal, hacemos coñas de muchas cosas Pero hay que tener respeto por la otra gente y tal O sea, simplemente eso, ¿vale? No, 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 no No, en serio, por favor, lo pido Por favor, lo pido O sea, por favor, vamos a tener respeto por todo el mundo Por favor, eh Solo bromas a AIM A AIM le podéis hacer bromas A mí me podéis hacer bromas Incluso a Throlly Le podéis hacer bromas también A Darkrai le podéis hacer bromas A Belce le podéis hacer bromas Pero A nadie que yo no conozca Por favor, gente Por favor, respeto Respeto, respeto Vamos a ser respetuosos Ahí me gusta A mí, Zeira Lagarto Rata y Ladrón, efectivamente Descuida, Zeira, la élite no te ve No, pero es simplemente por respeto a la gente, ¿sabes? Es por respeto Y como hay una clara evidencia De que De que se ha sido así Está fuera, ¿vale? Con esto podíamos entender Que ya había sido por culpa del chat, ¿no? Que había tocado temas personales Y no se moderó bien Yo me enteré primero de esto O sea, yo me enteré primero de todo De que iban a expulsar a alguien y tal Y no sé qué Pero como no estuve viendo la serie No sabía qué era Y yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba que iba a ser algo Como súper exagerado Y ahora, pues, iremos a ver esto Ahora iremos a ver esto Y dice Esto lo vi Esto lo vi Es que es algo que no vamos a permitir Bajo ningún concepto en la serie No es llamar a alguien gilipé Y enfadarte Son bromas asquerosas y denigrantes Y no lo vamos a permitir Nos vemos obligados A no permitirte la entrada en la serie Un saludo Para que entendáis un poco El contexto de todo esto El clip por el cual Foy a camiones ha sido expulsado Ha sido el siguiente Cuando se encontró con Bijin Y esta le mató Vengo en son de paz Vengo en son de paz Vengo en son de paz Son de paz Sí Son de paz Son de paz Son de paz Vengo en son de paz Hombre, vamos A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Ay, como se le notaba En la voz del resquivar Ay, 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 ay Es que Es que Creo que lo dice Porque en la época De la polémica de Bijin Y todo eso Que ya imagino Que la mayoría conocéis Puso varios tuits Sobre este tema Que imagino Pues que llegarían a Bijin Por lo que os voy a enseñar A continuación Viendo el pop de esta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que esto es una movida gorda Me ha matado Me ha matado Con sentimiento Qué fuerte Qué fuerte Ahora mismo De nuestro chat Lo que hemos pasado antes Vale, tío, quiero llegar ya A la puta zona segura Lo está diciendo todo el chat Yo no necesito decir nada El punto por el Vale, a ver En teoría le han maneado por esto Le han maneado por esto Vamos a ver Mi opinión personal Yo he visto el clip El clip lo he visto Sinceramente El clip como tal Es una tontería El clip como tal Es una tontería Pero sí que para mí Hay un problema Y es la falta de respeto Bestia del chat ¿Por qué? Porque Todos sabemos los tuits Que puso Bijin Hace tiempo Todos los sabemos Tuits De humor negro O lo que coño sea Y tal Y no sé qué No sé cuánto Yo en mi cabeza Quiero pensar que es humor negro Yo en mi cabeza Quiero pensar que es humor negro Porque me cuesta creer Que exista gente así De manera no irónica En mi cabeza voy a pensar eso ¿Vale? En mi cabeza pienso eso ¿Qué pasa? Que para mí está mal Que el chat ponga Ponga eso y tal Y no haya mods Que los banen y tal Y él Aunque sea de coña Diga esto Pero también me parece mal Que se le banen por algo así Quiero decir Para mí Se le tendría que haber dado un aviso Para mí tendrían que haberle dicho Tú cabrón Tío has hecho esto Tal no sé qué Te has reído de tal Entiendo que es de coña Porque creo que él En ningún momento Va como a meter Mierda sucia De decir tal No sé qué No sé cuántos Ni se enfada demasiado Ni se raya Ni nada Creo que intenta hacer una coña En tono humorístico Yo lo entiendo así Y a mí me parece mal Que se le banee Yo creo que tendrían que haberle dicho Tío Esto está mal Tío No vuelvas a hacerlo Tal no sé qué No sé cuántos Yo lo pienso ahí Yo lo pienso así Yo lo pienso así Ya pero no lo deberían Permabanear Deberían darle un ban de 24 horas Y ya Sí, sí, sí O un ban de 24 horas O un aviso Sí, sí Yo estoy totalmente de acuerdo Pero es que hay gente diciendo También como que no está mal Lo que hizo Claro Cabrón Es que si vosotros Empezáis Vosotros imaginaros Que ahora empezáis En el chat A decir Yo qué sé tío Gible no sé qué No subandos Empezáis a tirar la mierda Y yo digo Bueno no hace falta que diga nada Lo dice el chat Tío Eso es una falta de respeto también Porque tengo el móvil en silencio O sea en volumen No lo tengo nunca en volumen Coño Él no dijo nada y tal Y no sé qué Y creo que es una tontería O sea creo que de verdad Es una tontería Pero creo que se le debería haber O un metido un ban de 24 horas O un aviso Porque lo que hace no está bien Pero ahora Un echarle de la serie Y sobre todo Liarse toda la que se ha liado Me parece súper exagerado Primero de todo Yo no pienso Que Bijín sea nadie O sea yo Pero de verdad O sea yo no me lo creo Yo quiero pensar Que eso es humor negro O sea yo en mi cabeza Creo que eso es humor negro De verdad Humor negro que te puede hacer Más o menos gracia Pero de verdad quiero pensar Que todo eso era humor negro Sabéis que pasa Que yo soy muy bien pensado O sea yo quiero pensar que Es que como en mi cabeza Es inconcebible El pensamiento de que alguien sea De verdad Es que no me entra en la cabeza Porque quiero pensar que no es así Y yo aquí Yo voy a dar El de esto que es humor negro ¿Vale? Ya está No puedes poner eso en el chat O sea tío Para mí el chat Tiene que ser respetuoso Y tal y no sé qué Y yo entiendo que él Lo hizo de puta coña O sea yo entiendo que Foyaca Lo hizo totalmente de puta coña Y yo sé que O sea estoy muy convencido Que no lo hizo Con mala intención Porque joder De primeras podía haberse puesto A gritar no sé qué No sé cuántos Haber empezado a decir barbaridades Y yo creo que él lo dijo tal Y creo que está mal Dos cosas Creo que está mal el chat Y creo que está mal Que le metan un perma de la serie Que lo echen Y que no le metan 24 horas O no le den un aviso En plan que le digan Tú cabrón No hagas esto tal No sé qué No sé cuántos Está mal Punto Ya está Yo lo veo así O un de esto de 24 horas Porque él no Para mí la intención Es muy importante Y él no va En plan a insultarle tal ¿Sabes? No lo sé No lo sé Por no controlar el chat Y encima hacer ese comentario En el cual pues dice Que ya lo está diciendo el chat Que no hace falta decir nada más O sea pero ahora que ha explicado todo esto ¿Qué coño hay en todo el vídeo? Ponían lo que habéis visto anteriormente Lo de chocas Por aquí tenéis el pop de Bijin Ya que también hace un comentario Respecto a follacamiones Por el cual entendemos Que bueno Algunos tweets Esto lo vi No me parece para tanto La verdad Cel cabrón No podías poner una imagen Con menos calidad No podías poner una imagen En la que se le vea peor Que parece el Doom O sea el Doom del juego No el Doom del Doom Del Doom verso O sea para mí es que ella dice Me voy a callar tal No sé qué Pero yo Me gustaría ver su chat Yo creo que no pasó nada Con el chat Pero yo no lo he visto Vámonos a kick Comando kick gente Comando kick Que me podéis seguir También están poniendo por Twitter Capturas del Discord de Bijin Donde ponen Hola Bijiners De parte de las mods de Twitch Queremos pedir Bueno yo esto ya Esto Yo he visto barbaridades Del fandom De De la secta Del fandom de Bijin Porque imagino que habrá gente Que siga a Bijin Que sea muy buena gente Pero hay gente que son puta secta Y hay cosas pues que me parece Que he visto que me parecen horribles La verdad Me parecen horribles Me parecen fatal Y Pues eso ya no tiene O sea no tiene defensa Hay cosas que no tienen defensa Aún así Y te digo que Yo no entiendo Porque hay gente que dice No es que tenían que haber baneado a Bijin Porque dijo Que se iba a callar Tal no se que no se cuanto Y que había gente rata Y digo hombre cabrón Es que antes de decir No se que de rata A una persona que tal Y que tu chat te llame nada Y tu digas vale Pero hombre Yo me rayaría bastante Yo me rayaría También os digo Para mi está muy claro A mi manera de ver Que creo Yo estoy muy seguro De que si no llega a ser Bijin Y llega a ser Perico O sea llego a ser yo Por ejemplo La persona que recibe eso A la otra persona Le dan un aviso 24 horas Y es entendible Al fin y al cabo Es una serie La serie que importa Que impera los números Y que van a hacer Pues velar por la gente más grande Es lógico Es una mierda Bueno pues no vayas A la puta serie Es que ya está Es que no hay otra Cabrón Es que que quieres tío Que van a echar A Pepito que tiene muchos números O al que no tiene Pues al que no tiene Porque en el sistema Funciona Y importa menos Tío Esto es una empresa Al fin y al cabo Es dinero O sea Funciona de esta manera Es una puta mierda Sí pero bueno Que vas a hacer tío Es que no podemos No podemos mirar De otra manera Gente apoyando Folla camiones Gente pues diciendo Que es normal Que no puedo hacer Esas bromas el chat Y el apoyarlo En cierta manera Y no moderarlo Ibai ha opinado del tema Ahora nada más Empezar directo Diciendo lo siguiente Lo respeta camiones Que todo saldrá bien Te va a enviar un mensaje El chocas Y te va a decir Respeta camiones Vuelve 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 al servidor Vuelve Vuelve al servidor Vuelve al servidor Bastante tengo con lo que tengo Bastante tengo con lo que tengo Ibai no tiene pinta La verdad que no sé No sé lo que hará el chocas De hecho De hecho chocas Le dijo devolver o algo ¿Has visto los clips de Grainhead? He visto un par tío Grainhead es un puto genio Tío O sea yo le llevo siguiendo Un tiempo largo De cuando empezó a hacer Streams de IRL y tal Y el cabrón es muy bueno Encima le gusta One Piece Genio Tampoco sé si chocas Es el que decide Chocas es el administrador rey De esta serie Que pasa tío Esto es increíble Por eso señores y señores No hay que hacer ninguna serie Porque luego Cuando hay que tomar decisiones Es duro Es duro Es duro Yo por eso no hago serie chicos Prefiero hacer eventos Que es lo mismo Pero en real life Y me podéis insultar igual Pero no estamos en el Minecraft Estamos en la vida real Es que a día de hoy tío Me gustaría saber Me gustaría saber Quién tiene los santos cojones gordos De hacer una serie O sea ¿Cómo tienes los cojones De hacer una serie tío? Cada puta serie Hay problemas Cada puta serie O sea Cada puta serie pasa algo Es una mierda O sea Tú haces una serie Y hay pericón de los palotes Que se pelea con Paquito Y el otro que no sé qué Y pasa esto Siempre 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 No lo entiendo No lo entiendo Zayda hace una serie Sí Una serie de mis huevos gordos Me gustaría hacerla Pero ¿De qué la hago? Tío Es que es complicado Tiene que ser algo Que vaya a funcionar Y además hay que trabajar mucho Para eso De momento no De momento no Gible quiso hacer una Y esa serie Pues de momento Está ahí Humo De momento humo Roblox No he tocado el Roblox En mi vida La verdad Mire el arma Que donde Belzey lo que pasó No sé qué pasó ahí Fue humo Sí, sí Puto Gible Confío Yo confío que Gible La hará Confío Todavía Llámame loco Confío Sí, esto lo vi Todo el canal de Gible Es humo De hecho eliminó Todo dato de su serie El Gible Una polla Ve que hago en su vida No, no Cabrón Que era una serie Que te pintaba muy bien Ya confirmó que era humo No me jodas Gible No No, Gible Yo tenía ganas Tío Es que tengo Yo tengo ganas De que haya una serie De algo Pero ganas De que haya una serie Cortita De algo que me interese Es que el Fortnite Me la pela En principio Es que me la pela Muchísimo, tío Me la pela muchísimo Pero bueno Podría ser divertido Te engañó Siempre me engaño En Armageddon Paso el Torvirus Ah, coño Es verdad No sabía que era esa serie Aparte de poner Twitch Y tal Y de hacer bromas Por ahí de internet Y tal Es cierto que a veces Se pasa con la peña Y tal Pero es un chaval Que es joven Y que bueno Pues él hace ese tipo De cosas Y bueno Pues invitado a la serie ¿Vale? Claro Él en su directo Tuvo una interacción Con Bueno Lo primero que quiero decir Es que yo ayer No dije su nombre Porque yo no quería hacer bola No porque estuviese Lo digo porque hay TikTok Sin gente diciendo Girepolleces Como siempre Diciendo que no Yo no decía su nombre Porque estaba arrepentido De haberlo echado Yo no Yo muy pocas veces Me arrepiento de algo Mucho menos de algo Hombre yo entiendo Que cuando tú no dices El nombre de él Quien a quien echas Es para que No se le tire gente encima Si lo que ha hecho Es muy negativo O no se te tire gente encima A ti por echar a esa persona Y es que al fin Al final y al cabo Si tú no dices Quien ha sido La gente se entera A lo largo del tiempo Pero no sería La bola de mierda Que se ha liado Y yo veo mal En plan Veo mal que también Se haga público Cuando se supone Que se tiene que dejar En privado Es que no lo sé Es que no lo sé Mucho presupuesto Programar una serie Para Minecraft Sí Es mucho dinero Tío Es mucho dinero Para mí Se podría hacer series Con cosas interesantes A nuestro nivel Me refiero A nivel de La comunidad anime Entre muchas comillas ¿Sabes? Creo que se podrían hacer Eventos interesantes Tío Y guays La serie No es tan importante Eso para empezar Y segundo Yo no dije tu nombre Su nombre Ni muchísimo menos Es por estar arrepentido O por tal No Yo no lo dije Porque no quería Que se hiciese un acoso selectivo O porque no quería Que estuviese en el ojo del uro Yo aquí totalmente de acuerdo Con Chocas Es que a mí me toca mucho La polla Que todo el rato Se busque El Ruido Ruido Y ruido negativo Porque yo soy el primero Que para el show Le encanta Tocar la polla Hacer polémica Pero le encanta Si es para el show Pero cuando el show Y la realidad Están en una línea tan fina Que sabes que se puede liar La de Dios Yo lo veo horrible Tío ¿Cuánto necesitas? Barra para la serie ¿Pero para qué queréis Que haga una barra Para la serie? Tío ¿Qué serie queréis que haga? Es que no lo sé Es que si me decís Si me decís ¿De qué coño queréis la serie? Y me gusta la idea Me lo planteo Pero es que no sé No tengo ni idea No tengo ni idea Yo quiero participar en uno La gente parece Orcos de Warhammer Buscando con quién pelear En Twitter sí En Twitter sí En Twitter totalmente Porque esta sonrisa es de Joder mira quién me acaba de matar Mira quién me acaba de matar Cuando ve el nombre Y mira el chat Vale esto No te hace falta Ni siquiera haber estudiado Comunicación no verbal Para saber esto No se le ha expulsado Porque en su chat Hagan comentarios Acerca de De Villín O que la llamen No sé qué No se le ha expulsado por eso Se le ha expulsado Porque él Al leerlo Eh Lo que su reacción Ha sido Eh Bueno no hace falta Que yo diga nada Porque ya lo estáis diciendo Todos vosotros Así que no es necesario Que yo diga nada más Es que claro Eso está feo cabrón Eso está feo No veo bien que se le expulse Pero sí un aviso O un ban de 24 horas Pero está feo cabrón Está feo O sea está feo cabrón Básicamente dar el visto bueno De que todo tu chat Esté llamando nazi A una A una streamer De la serie Ese es el motivo De la expulsión Vale Eh Aquí hay un punto No sé si de debate O de charla Minecraft con estética De piratas Eso ya no lo hizo Willyrex Yo tengo claro que Si esto En vez de hacerlo con Villene Se llega a hacer con Cualquier otra persona Hubiese actuado Exactamente de la misma forma Para dar contexto A lo que vas a explicar Yo No estoy de acuerdo O sea No estoy de acuerdo No me lo creo O sea Yo no creo que si esto Llega a pasar Con pericos de los palotes En plan A ver si me explico Ponte que Yo que sé tío Un streamer Hiper top Me hace ese comentario A mi Pongamos que en la situación De follacamiones Está un streamer Muy grande Y en la situación De Villene Estoy yo Pongamos Yo no creo que esa persona Se le expulse de la serie Y lo entendería Me parecería injusto Si Pero lo entendería Porque al fin y al cabo Aporta más números Es así Funciona así El dinero es lo que manda Punto O sea me parece una mierda Si pero lo entiendo Ya está No hay otra No hay otra Yo te hago el server Si Acaban de comparar Que el chocas diga Tu madre vive en Colombia Que son bromas Que tiene internas Con el chat Con llamar nadie A una persona Es como si yo Cuando a vosotros Os llamo Panda de vírgenes Que no toquéis a una mujer En la vida Que son cosas Que son verdad Me meto a veces Incluso Con familiares vuestros O algo así O os llamo panda De cabrones De tontos O de cualquier cosa Lo compararán Con llamar nadie a alguien Hostia me parece muy exagerado Hostia me parece muy exagerado Es que no lo sé Es que Es que Es que No lo sé Tienes una persona Que compare El decir Tu madre trabaja en Colombia O decir alguna de estas putas Tontas Claro 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 Pero si quieres comparar El decirle a una persona Que es una putana Y que forma parte de las SS Con tu madre trabaja en Colombia Tienes que ser retrasado mental Me sorprende que Pero totalmente Pero que cojones Pero cuando me dices Virgen te puedo decir No Me puedes llamar Lagarto Rata Cabrón Imbécil Según que cosas Vale Sí Pero no Por favor No No Por favor Tú No pongáis Cosas de lo de Beijing Por favor Entiendo que Aunque sea de coña Por favor Gente No Respeto Por favor Por favor Os lo pido Es como decir Alguien hijo de puta Hermano No te la podes tomar Ese nivel Totalmente El insulto hijo de puta Está Hiper exagerado Yo a un tío le digo Hijo de puta Y hay gente que se enfada Bro Cuando te digo hijo de puta No me estoy metiendo con tu madre Me estoy metiendo contigo Te estoy diciendo a ti Como cabrón o tal Es una forma de hablar Es que Que rabia Y te puedo decir machista A ver A mi me gusta Darwin machista Gran futbolista O si crees que es lo mismo Decirle a un tío Que es gilipollas O cagarte en su puta madre En un pvp Con decirle que es un putona Que no pongas eso De que you are banned from the chat Que la gente se piensa Que está baneada de verdad Cabrón Yo de verdad Yo no entiendo Como puede ser tan idiota La verdad O sea Creo que hay una diferencia Bastante grande Y obviamente Yo ya he dicho Que yo permitía la toxicidad De un tipo Pero no la de otro Yo permito la toxicidad De comillas toxicidad De tradear con alguien Y cagarte en su puta madre Me importa una mierda Que lo hagan conmigo O que yo lo haga con los demás Porque es una tontería Otra cosa muy distinta Es hacer ataques personales A una persona Que además sabes Que está arrepentida De lo que ha hecho Y que lo ha pasado muy mal Y que ella ha pedido disculpa Muchas veces Que todos estamos de acuerdo En que lo que hizo Bijin está mal Pero el punto de la conversación No es ese El punto es que Si estás constatando Ahora te iba a hablar Por Whats por lo del band A que cuela un huevo Tío es una barbaridad Es una barbaridad Te conviertes en lo mismo De verdad O sea La gente que estáis todo el rato Pinchando, pinchando Que sí Que estamos todos de acuerdo Que está mal lo que hizo Bijin Joder es una puta cagada Pero la tía ha pedido disculpas Yo os digo una cosa Si las conversaciones Privadas De todo el mundo Salieran a la luz Estamos todos En la cárcel Estamos todos En la cárcel Y Nitz Que está aquí Puede dar Prueba de ello Porque yo Soy un rayado de mierda Con las bromas Pero un rayado de mierda Con el humor negro Pero un rayado de los cojones Y yo si eso sale a la luz Acabo Bueno Encerrado Por barbaridades Pero por barbaridades A todo el puto rato La verdad Cadena perpetua Mínimo nos cae Pero es que Pero, pero, pero De calle Pero de calle Por lo cual Yo que sé Total Es que totalmente O sea Pero sea Sea villino Sea quien sea Es que no se puede permitir Una cosa negativa Hacia esa persona Por, o sea Dentro de cada stream Ya la responsabilidad es del chat Y tal En el caso de Follacamiones Digo, está mal Pero para mí No es para echarla de la serie Es para darle un aviso fuerte Y tal Y que sirva de ejemplo Para mí Pero bueno No sé Simplemente Yo no No O sea Tío De verdad Os parece para tanto Que yo penalice A la gente que haga Ese tipo de ataques personales Pero ojo Que la polémica No acaba aquí Ya que lee el tweet Que os dije antes De Follacamiones En el que reconoce Que han hablado por Discord Con la organización Y le dijeron Que si quería volver Pues que volviese Pero Socas comenta Que no fue del todo así Y dice lo siguiente Yo he tenido una reunión Con Follacamiones Porque he querido hablar con él Vale Querido que hablásemos Los organizadores Con él Los que podíamos Porque quería explicárselo yo En persona Porque no quería que se fuese Que aquí muy bien Por parte de Chocas Porque la organización Podría haber dicho Va fuera y te callas la puta boca O sea La organización Por organización Podrías haber dicho Venga A tomar por culo Pero totalmente Totalmente Y haces bien la de Oye Venga vamos a hablar Te explico esto tal Me parece perfecto Me parece muy perfecto Buena Ryumi Vale Entonces yo quise explicárselo Personalmente Por Por que lo entienda Básicamente Vale Y entonces quise tener una reunión Con él Para Para explicarle Por que estaba tal Porque yo no quería Ese tipo de drama La razón principal Por la que yo no dije su nombre Es porque yo no quería Este tipo de drama Por él Porque yo no quería Que él Se metiese en el aluvión De críticas Y tal Entonces claro Él puso ese tweet Y automáticamente Se fue todo a tomar por él Yo banco la Decisión de penalizarlo El follaca Quizás flaquearon Expulsarlo de una Sin haberlo hablado Luego cuando lo hablaron Y dijeron las cosas Quedó todo bien Y aceptó su mal acto Y lo quisieron meter de nuevo Pero bueno El tipo ya había tirado el tweet Y se armó todo Es que lo del tweet Sobra tío Lo del tweet sobra Es que no sé Y más cuando ya en teoría Lo habían hablado O sea Chocas creo que dijo Porque yo esta parte Si la vi Y dijo que creo Que había hablado con él Y luego puso el tweet Creo El problema es que Una cosa es el humor Y otra es molestar A la madre de un desaparecido Me parece falta el respeto A la gente Pero entiendo que haya gente Que pueda perdonar Estoy ahí Pero vamos a ver Para mí no es perdonar a alguien Vamos a ver Lo que hizo Beijing está mal Está claro O sea Está claro O sea Yo es que no estoy muy puesto Con el tema Yo con el tema De la madre del desaparecido Y tal Estoy algo puesto Pero no mucho Por lo cual no voy a opinar demasiado Eso está horrible Y es lamentable Y tal Ella ya ha pedido disculpas Y tal Y hay gente pues que no la va a perdonar Y yo probablemente Cuando me entere de la situación Al cien por cien Probablemente no la perdone A pesar de que diga disculpas Porque yo lo digo Porque yo lo considero Algo muy exagerado Pero de ahí A llamarla O lo que sea y tal Por un chat O llamarla directamente Lo veo mal Lo veo mal Porque estás haciendo lo mismo Que te estás quejando Cabrón Te puede parecer mal Te puede parecer horrible Y tal Pero cállate Ignórala No le hagas caso Tal Pero ponerte a tirar mierda Por una red social Fomentando el acoso Que se supone De lo que te estás quejando Es lo mismo No lo hagas cabrón Cállate ¿Qué pasa del tema? Eso no eres tú Quien se tiene que encargar Si alguien se tiene que encargar De eso Tiene que ser un juez Tú no eres nadie Cállate O sea Es que yo soy el primero Que a mí Yo lo de Y esto yo De verdad creo que es humor negro Y lo digo sinceramente Yo quiero pensar Que eso es humor negro De verdad lo quiero pensar Porque no me entra en la cabeza Que nadie vaya O sea Que no me entra Que exista alguien No me entra en la cabeza De primeras Esto de primeras Pero que además Se me hace tan raro Que tú lo pongas en O sea Si eres Y lo publicas en redes De forma tal No sé qué Y tal De verdad quiero pensar Que era humor negro De verdad lo quiero pensar Que humor negro Llevado al demasiado extremo Ojo Yo soy el primero Que el humor negro A mí me encanta Y me hace mucha gracia He visto los clips De Granger y tal Y me hacen mucha gracia Pero hay cosas Que yo Pues considero Demasiado Llevado al humor negro Y tal Y no sé qué Y pues ahí Pues ya a lo mejor No entro Pero tío Para mí El humor negro Tiene que existir Para mí El humor negro Tiene muy pocos límites Tiene límites en contextos Quiero decir Para mí No está mal Hacer una broma De Yo que sé tío Para mí no está mal Hacer una broma Metiéndote Con una persona No con una persona no Metiéndote O haciendo una broma Sobre X colectivo de personas No está mal Siempre que no estés delante De nadie Que le pueda ofender Esa broma Por ejemplo Si yo estoy con mis colegas Y hacemos una broma De lo que sea Con X colectivo O lo que sea Pero es una broma Que hacemos Es una broma Y luego ninguno de esas personas Va a tratar O va a faltar el respeto A ese colectivo Pues esa broma no pasa nada Porque es humor Porque es coña Es una broma Como si te ríes de mí Por llevar esto Y llevar estrellas en la cabeza O te ríes de Pepito Porque tiene un diente Más grande que el otro Es una broma El problema es que Si yo me voy a una persona En concreto Estoy haciendo una falta de respeto Y no estoy haciendo humor Estoy haciendo el soplapollas Yo es mi manera de verlo Y yo quiero pensar que eso De verdad es que quiero pensar Que es humor Porque no me entra en la cabeza Que nadie es así Igual Givel es peor Pero Givel lo hace de coña Givel yo De verdad Givel lo hace de coña No creo yo que nadie se piense Que Givel hace Según que bromas de CP De verdad Quiero pensar que es humor negro Pero a mí no me hace gracia La verdad No era ayer lo de Boxer Ayer no hubo directo Es que Igualmente no dije que fuera a ser ayer Iba a ser esta semana Iba a anunciar Cuando iba a ser esta semana Pero al final Mi animal favorito Son los españoles Te dan esposa gratis ¿Ves? Esto es una broma A mí me hace gracia ¿Por qué? Pues soy español Me hace gracia Condena a Coscu Condena a Coscu Joder No pongáis según qué cosas No pongáis según qué cosas Tanto de la organización Como de este libro Y claro Yo tuve una charla con él Y Tío de verdad El coñar se pica un huevo Me cago en su puta madre Tío Me engañaste en dos cosas La primera Me dijiste que no ibas a poner ningún tuit al respecto Y que ibas a dejar que las cosas pasasen Y ya está Que esto está horrible O sea El decirle Si tú has hablado con una persona Y dices Oh el tema está solucionado Perfecto Y luego dices Ah pongo un tuit Cabrón tío ¿Qué haces? Y más Que tiene muchos seguidores Folla camiones Cosa que no has hecho Y segundo Me has engañado también En cuanto a En cuanto a que me dijiste Que Yo no soy streamer Ya que no como pito para crecer ¿Ves? Son Son bromas Que a mí me hacen gracia Pero porque son coñas Que entiendo que hacéis de coña Ahora si me lo decís en serio Voy a con vuestra puta madre Igual ese tipo de humor Es gracioso Cuando eres un niño edgy De 14 años Pero la tipa esta tenía 20 Cada persona Evoluciona la mente De una manera distinta Y a mí me parece un humor Que no tiene sentido Publicarlo en redes Porque el humor negro En redes Cuidado O sea Yo puedo hacer chistes Con mis colegas Pero en redes No Ni los permito Según qué tipo de humor Y hago muy poquito Porque entiendo Que hay gente Que se puede sentir ofendida Porque no sé quién coño Me está viendo Y yo en redes Pues cuidado Lo veo mal La verdad No lo sé Y joder Me habías dicho Porque creo que hemos quedado bien Cuando hemos hablado Hemos quedado de puta madre Bueno es una pena Que haya pasado esto Pero me has demostrado Y has venido A charlar conmigo un rato Y has Me has dicho Que entiendes La razón de la expulsión Y que Y que no quieres Que vaya más O sea O sea Según explica Socas El punto está En que Según comenta Foyacamiones Cuando tuvieron esa reunión Dijo que iba a poner más tweets Para que el tema Pues pasase Que pasa Que no solamente fue eso Ya que según dice Socas También Esto vino a raíz Lo de que pudiese entrar en la serie Porque lo vio arrepentido Porque notó que realmente Sentía lo que había hecho Y entendía lo que había hecho mal Claro Tú si lees el tweet De Foyacamiones Parece que da a entender Que la organización Se ha arrepentido De lo que ha hecho Y que pues lo vuelven a meter Porque ha sido como una sanción Demasiado drástica Sí o sea Como que el tweet Se interpreta No sé si lo hice Con esa intención follaca Pero se entiende De otra manera Lo que cuenta Socas Que vais a ver a continuación Es que lo volvieron a invitar Que podía volver a entrar Porque se le notaba arrepentido Cuando ¿Qué te esperabas Socas? Si en Twitter están los tóxicos Era esperarse Que iban a escribirte algo en Twitter Si este o luego Creo que ha salido Porque yo he visto un clip Que dice Creo que es Carola En plan No es que Metemos tuiteros Tal Y no sé qué Y la gente Todo indignada En Twitter En plan Bro Sois tuiteros de mierda Callaros la puta boca O sea No sois creadores de contenido Vosotros Vosotros sois personas Que ponéis tweets De mierda en Twitter Y ya está Y el 90% de Twitter Son unos soplapollas El 90% de Twitter Son unos soplapollas Es así En Twitter está una jungla Yo en Twitter Hago de soplapollas Yo en Twitter Hago de soplapollas Lo soy Probablemente Pero menos que en Twitter Y es así Es así Tío Yo no meto una persona De Twitter En la serie Ni de coña A no ser que Sea una persona Que es Famosa en redes Como creación de contenido Y luego tiene su Twitter personal ¿Sabes? Los tóxicos están en todas partes Anda que no hay basura en Twitch Y en sus comunidades Sí Obviamente Pero ¿Qué pasa? Que en Twitch hay menos basura Que en Twitter ¿Por qué? Porque en Twitter Tú no tienes por qué dar la cara La gente La mayoría de gente Que es subnormal en Twitter Que hace soplapolleces No tienen foto suya Y no tienen ninguna información suya Porque no dan la cara Es así Es así Es así Es así Por eso Gidel es un buen ejemplo del tema Él hace bromas Pero su chat entiende el meme Y sigue la broma Por eso cuando alguien nuevo lo ve Puede ofenderse Claro Y eso es el tipo de humor de Gidel Y está en su canal Y no tiene por qué hacerse responsable De otras cosas Porque es su canal Ahí está No pasa nada Ojalá en Twitter se pueda saber La ubicación No tiene de ni para ir a romperles la boca Es que sabes qué pasa Las redes sociales A día de hoy Te han dado una cosa Muy fácil Y es una cosa muy sencilla Y es que Puedes meterte con quien quieras Sin miedo a que te partan la boca Y esto es así Tú te puedes meter con quien te salga de la polla Sin miedo ¿Por qué? Porque tú a una persona vas Y le dices Me cago en tu puta madre Tal no sé qué No sé cuánto Por Twitter Y ya está Pero tú vas a una persona Y le dices Me cago en tu puta madre Tal Y te calzan una hostia Que te espabilan Porque la mayoría de gente Que hace esto Son gente Que son Chavales Que son menores de edad La mayoría Son chavales Que no tienen nada que hacer con su vida Y son chavales que la mayoría Pues Son putos fracasados La mayoría Porque una cosa Es que yo haga el soplapollas en Twitter Y tal Para que me paguen capítulos de cosas Porque me viene bien Porque me divierte Y porque me puede venir bien Pues para que venga más gente A los directos y tal Porque Oye pues me entretiene Y es publicidad al fin y al cabo Me puede venir bien Pero que lo haga Pepito33 Que tiene una cuenta Con tres seguidores Y que no se sabe quién es Pues claro Eso ya sí que es toxicidad seria No se lo estaban diciendo Y que bueno Había entendido Y fue lo que había cometido Y automáticamente En vez de poner un tuit Me dijiste que no ibas a poner ningún tuit Pero encima Pones un tuit diciendo Bueno antes de que salgas A hablar sobre esto de Twitch Aprovecho y lo digo yo también por aquí Después de hablar por Discord Y hablar del tema Me ha ofrecido volver a la serie Y he dicho que no Lo digo para que lo sepáis Antes por mí Siendo al que han expulsado O sea Claro Aquí no sé si Foyaca Lo quiso poner en plan A apaciguar las aguas O quiso hacerlo Por tocar la polla No lo sé Es que claro Se entiende eso en el tuit Es complicado tío Y yo al haber visto Que tú lo has entendido Y que has sido Agradable, gentil y educado Y encima lo has entendido Te dije Joder Por un sentimiento de pena Te dije Si quieres puedes volver a la serie Yo no te invité A una llamada de Discord Para invitarte a la serie Te lo invité Para explicarte lo que ha pasado Lo sabes bien Es lo que ha pasado También yo Juan Ha opinado sobre esto La polémica de follacamiones La expulsión y todo eso Y ha dicho lo siguiente Antes de que la gente También empiece a dar por culo A lo vasto con este tema Obviamente Yo he visto lo que ha pasado Con el follaca Bueno lo hemos visto todos Esto no lo he visto Esto no lo he visto Entonces pues La verdad que poco más que decir Es que a mi estas mierdas Me hacen mucha gracia Es que a mi estas mierdas Me hacen mucha gracia A mi estas cosas Me hacen mucha gracia Opino lo mismo Que ha dicho el negro Yo creo que un aviso En ese caso Habría sido suficiente Y de hecho Se ha generado Como el efecto contrario Se ha intentado Como evitar toxicidad Y al final Se ha generado 15 veces más Es que es eso Tío La gente Pero porque se genera Toxicia todo el rato Tío Que al fin y al cabo Hay una serie Es que La cosa funciona Hay una serie Se anuncia Se anuncia Los participantes Tal no se que Día 1 Día 2 Día 3 Polémicas 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 La serie tal No se que Empieza como a tirar Para arriba Porque hay polémicas Tal no se que Y luego al final Va muriendo lentamente Pum Se acabó Y al final Luego después de la serie Sigue habiendo polémicas Dos o tres semanas Y una polémica A veces conlleva otra Es complicado Es complicado tío O sea No se Yo entiendo A mi me gusta el show Tío Y yo te lo prometo Yo cuando entre a una puta serie Que me interese Voy a hacer un show De hijo de puta Y voy a hacer un show Que os vais a Os va a encantar Os va a encantar Y si hago directo de eso Va a ser increíble Porque os lo vais a pasar De puta madre Porque voy a hacer un rol increíble Porque lo se Pero No voy a hacer polémica Eso es otra cosa No voy a hacer Polémica chunga Que sea en minecraft A mi en la serie De Gible me molaría Tío Porque podías hacer Traiciones tal No se que Pero era humo Pues bueno Yo que se Entonces ahora La siguiente serie De Fortnite Yo en Fortnite Que hago Si en Fortnite No me gusta En plan Me aburren los shooters No se Es como si hace una serie De Call of Duty No se No se No se Tendría que verlo Si no Entonces pues al final Se acaba oleando Así que nada Ahora Habrá que aguantar el chaparrón Y a tomar por culo Aguantar el chaparrón No nosotros Digo Nosotros no tenemos la que ver Pero Pues Y eso que de Belum Yo no he visto nada Porque no me O sea me la pela mucho el Rust O sea He visto un par de Vi un trozo de Egoland Vi un trozo de Egoland 2 Y ya está El Rust tiene cosas guays Pero No se No es un juego que Me la pela O sea que me interese ver Yo es que no veo muchos juegos En Twitch A Grain He visto clips también Pero es que no No se A mi me gusta más Otro tipo de directos IRL Gente hablando O sea yo cuando más miro a Choca Soy yo cuando están hablando Cuando juegan algo Los dejo de mirar Porque me dan igual los juegos O sea simplemente El Rust es un juego de mierda Para mi no Para mi es un juego que está interesante Pero para jugarlo No para verlo O sea para verlo Puede estar guay Según que partes Pero no se Es que a mi ver juegos Tío me cuesta eh Me cuesta mucho Me cuesta Claro en esto estoy de acuerdo Al expulsar a esta persona Vas a crear un revuelo enorme Diciendo vale ¿Y por qué a este no lo expulsaste aquí? ¿Por qué al otro no? En cambio das un aviso Diciendo Oye lo que has hecho está mal A la próxima te echamos Por favor Controla tu chat O no hagas esos comentarios Diciendo que apoyes Lo que están diciendo Pues tus seguidores Pero en el momento En el que lo expulsas Ya das pie a que la gente Hable mogollón Se haga un bombo Pero es que Hubiera sido tan Yo creo que lo mejor Hubiera sido Que no se avise O sea Que no se avise a nadie De cara al público Que se hagan los locos Que digan O sea que le digan a Foyaka Si lo quiere expulsar Que yo no veo bien Que lo expulsen Pero En la cabeza de la organización Era Foyaka estás fuera Tal no se que Toma por culo Tal hablas con el punto Y que Foyaka no pusiera un tweet Y ya está Se acabó Pero ahora es polémica No lo sé Súper polémica Pues como lo hemos visto ahora Encima el coñazo Todo esto tío Es que Ya no solo te estás peleando Con una persona en concreto La gorda trola de Gible Es mala influencia No te juntes con él Nada me junto con Gible Porque me cae de puta madre tío Me cae muy bien tío Gible es un genio Estás peleando con esa persona Y con su puta comunidad Entonces Es un coñazo y una mierda Lo mejor obviamente Es tomar a veces decisiones tajantes Pero Yo también pienso Que en este caso Pues Ha sido una calentada Y ya está tío Si a ver Para mi se ha rayado un poquito Y ya está Creo que Lo mejor Gracias